en expo code estética llevamos este sería el cuarto año que los acompañamos y la experiencia que hemos tenido es sensacional mucha influencia de personas muy interesadas en nuestros productos en todo lo que lleva code estética vemos pasar gente con con bolsas y muy contentas de haber hecho sus compras no el día que asisten a code estética la experiencia es muy muy buena en la marca de swiss juice de 1930 este que nació la compañía lo primero que sacaron a la venta en cuanto a los productos son las sales para pies eso eso fue el primer producto porque entendamos que en 1930 urlis justric el gran visionario empezó un negocio de cepillos entonces a de ahí la evolución de la compañía y llevamos 92 años cumplimos en el 2022 en más de 35 países a nivel mundial aproximadamente son más de 100 de 100 productos que conlleva la la línea estable y seguimos cada año lanzando la compañía lanza entre 23 veces por año producto nuevo si llevamos este varios productos nuevos que no hemos expuesto a las personas los como siempre los probamos lo ellos tienen la oportunidad de probarlo y entonces de ahí que les nazca el amor y lo quieran comprar si llevamos producto nuevo siempre desde la primera ocasión que asistimos a la expo recuerdo el comentario de una persona y decía es que si no me dan un buen descuento pues se lo compro a la persona que conozco no entonces de ahí nos dejó claro que si deberíamos de dar un excelente precio y es lo que cada año hacemos por eso el éxito de nuestra presencia en la expo y la afluencia de personas que tenemos en el estado por los precios que manejamos está suiz just méxico oficial también están mis redes este es el leti alfaro y hay una una liga que tenemos pues que se den la oportunidad que vayan este a la expo nos visiten en el stand de suiz just se van a maravillar de los productos que les estamos ofreciendo de los precios que le estamos ofreciendo y bueno y que tengan en cuenta que nosotras como consultoras buscamos el equilibrio en su salud no porque recuperen su salud su bienestar a través de nuestros productos hacer de sincapié que se van a divertir con todo lo que hay en todo estética y bueno que nos visiten para que prueben el producto favorito y conozcan y conozcan otros hola soy leticia alfaro y nos vemos en la expo de estética no falten